sus autoridades el primer informe de actividades de la maestra Rebeca Sánchez González en el sistema de municipal de Peaca trabajando con el corazón de la maestra Rebeca escuche fuerte el aplauso damas y caballeros y que escuchen las porras para la presidenta del sistema de municipal de Peaca maestra Rebeca Sánchez González invitamos a todas y todos ustedes a pasar a tomar sus lugares ya que en breves minutos daremos inicio con este importante informe de actividades de la maestra Rebeca Sánchez González presidenta honoraria del sistema de municipal de la maestra Rebeca maestra Rebeca Sánchez González arreglado de la maestra Rebeca le maestra Rebeca Sánchez González y que soliciten las porras de la maestra Rebeca Sánchez y que le mandas a la maestra Rebeca Sánchez y que le mandas la maestra Rebeca Sánchez Saludamos también a la Regidora de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Margarita Sánchez Hernández. A Regidor de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, José Alfredo García Zabaleta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 En el presidio nos acompaña la Presidenta del Patronato del Sistema del Estado de Puebla, Gaby Bonilla. El Presidente Municipal de Tebeaca, Maestro José Huerta Espinosa. La Presidenta del Sistema de Tebeaca, Maestra Rebeca Sánchez González. La Presidenta de Tebeaca, Maestra Rebeca Sánchez González. La Presidenta del Congreso del Estado de Puebla, Mónica Silva. La Presidenta de Cinco Radio, Coral Castillo Cadeño. Asimismo, saludamos a la Directora del Complejo Regional Centro, Miriam López Fuentes, en representación de la Rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Zedillo Ramírez. Al Coordinador Jurídico, Francisco Moctezuma, en representación de la Secretaria de Bienestar, Liz Sánchez. A la Subsecretaria de Bienestar, Elsa Ruiz Betanzos. A la Subsecretaria de Igualdad Sustantiva, Rafaela Vianey García Romero. A la Subsecretaria de Empleo, Participación e Inspección de la Secretaría de Trabajo, Leticia Aguantzin Ayorzabal. Al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, José Félix Cerezo Vélez. Asimismo, saludamos y le damos la bienvenida a todos los ciudadanos que hoy nos honran con su presencia. Al honorable Cuerpo de Cabildo, a todas las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. A las y los representantes de las asociaciones civiles. A las y los representantes de las instituciones educativas. A las y los representantes de los medios de comunicación. Así como le mandamos un fraternal saludo a todas las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales. Damas y caballeros, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este primer informe de actividades de la maestra Rebeca Sánchez González. Damas y caballeros, en este momento, escuchemos con atención el informe que rinde la presidenta del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Tepaca. Maestra Rebeca Sánchez González, para quien pide un fuerte y caluroso aplauso. Aprender a vivir con una energía positiva en cada instante. Y piensa siempre que las cosas son para uno y llegan a su debido momento. Solo hace falta mucho esfuerzo, fe y esperanza. Por ello, cree y creerás todo lo que haces. Es tu gran misión de vida. Buenas tardes a todos. Es un placer saludar a todas hoy en este día. Me acompañan y ha sido un año de esfuerzos y constante crecimiento. Agradezco su valioso tiempo y espacio para poder estar conmigo en tan importante día. Nos sentimos muy contentos y orgullosos de que una paisana encabece un organismo preocupado por la protección integral de todas y todos los poblanos. Seas bienvenida a esta tu casa. Amiga, Gaby Bonilla, Presidenta Honoraria del Patronato Cedif Puebla. Amiga, Gaby Bonilla, Presidenta Honoraria del Patronato Cedif Puebla. Sé que con el corazón en la mano apoyarás a tu tierra y lograremos que CRI siga creciendo. Gracias, Presidenta, por ser testigo de las acciones y ser aliada de las causas nobles. Bienvenida. Tepeaca te recibe con los brazos abiertos. Quiero agradecer a alguien muy especial y con mucho cariño. Alguien que me ha acompañado y que fue la madrina de la estancia de abuelitos hace unos meses. Una mujer de gran corazón, de lucha y entrega. Bienvenida, señora Coral Castillo de Cañedo. Tepeaca es tu casa. Gracias por acompañarme y ser testigo de sueños hechos realidad. Bienvenida, doctora Mirna López Fuentes, directora del Complejo Regional BOAP, que viene en representación de la doctora Lidia Cedillo, rectora de la Máxima Casa de Estudios del Estado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hágale llegar mis saludos y completo respaldo. Juntas, lograremos importantes cosas en beneficios de la educación de los tepeaquenses. Agradezco la presencia del licenciado Francisco Moctezuma, coordinador jurídico de la Secretaría de Bienestar, que viene en representación de mi amiga, la licenciada Lizbeth Sánchez García, secretaria de Bienestar. En nuestro estado, por favor, amigo, hazle llegar un fuerte abrazo y mis saludos a la secretaria. Dile que tepeaca la abraza y la recibe siempre con los brazos abiertos. Diputadas Mónica Silva Ruiz y Nora Escamilla, es un honor estar en frente de dos extraordinarias mujeres que han dedicado su vida profesional y personal a la defensa de los derechos humanos de cada una de nosotras las mujeres. Gracias por apoyar y sé que con su apoyo podemos lograr mucho más para nuestro DIF. Bienvenidas, tepeaca la recibe con los brazos abiertos. Gracias, amiga Erika Díaz Flores, presidenta del Consejo de Taxistas, por ser compañera de lucha y aliada. Sé que caminaremos juntas por el bienestar de todos los tepeaquenses. Hay mucho camino por hacer y sueños que cumplir. Gracias. Agradezco con mucho aprecio la grata presencia de la ciudadana, licenciada Elsa Ruiz Betanzos, subsecretaria de Bienestar, a la licenciada Rafaela Vianney García Romero, subsecretaria de Igualda Estantiva, al abogado Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos Puebla. Mi admiración para cada uno de ustedes, pues soy sabedora del esfuerzo y corazón con el que contribuyen para emprender acciones encaminadas a la construcción de un mejor Estado y para un mejor tepeaca. Gracias, amigos, porque con aliados como ustedes estoy convencida de que vamos a seguir adelante. Bienvenidas y bienvenidos a quienes hoy dan fe y realzan este evento con su presencia. A nuestras mujeres, hombres tepeaquenses, niñas, niños, señoritas, jóvenes, adultos mayores. Agradezco su interés en conocer las actividades realizadas, nuestros logros y todos los sueños cumplidos por parte del sistema DIF municipal de Tepeaca. Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando con el corazón para ustedes. De la misma manera, saludo y agradezco a los medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Bienvenidos sean, sepan que Tepeaca es su casa. Es para mí un honor presidir el sistema DIF municipal de mi bello y querido Tepeaca. Un cargo que asumí con un inmenso amor, compromiso y responsabilidad. La labor social representa una actividad maravillosa que se ejerce con el corazón y sumando esfuerzos de todas y todos los ciudadanos tepeaquenses. Desde el inicio de la presente gestión, como presidenta honoraria, buscamos que DIF Tepeaca sea un espacio pleno en empatía, calidez, amor y comprensión, bajo un enfoque de derechos humanos, con sueños cumplidos e historias que se reciben cada día, con sonrisas de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que reciben bienestar y brinden valiosas enseñanzas para los nuevos retos que nos depara la vida. Porque con las personas todo y sin las personas nada. Hoy DIF somos todos. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Como parte de las estrategias desarrolladas dentro del Plan Municipal de Desarrollo para brindar atención a los grupos vulnerables y crear acciones de apoyo a niñas y niños en situaciones vulnerables y víctimas de violencia, a través de la coordinación jurídica del sistema DIF Municipal de Tepeaca, se han atendido a más de 3.490 personas, brindando atención a sus necesidades e impulsando su desarrollo por medio del trabajo social. En los cuales se han realizado visitas y entrevistas a familias con el fin de verificar las condiciones de vida de las personas que pudieran encontrarse en una situación de daño a sus derechos humanos. En este primer año de trabajo se han destinado acciones encaminadas a fortalecer el cuidado, procuración y protección de las familias tepeaquenses, poniendo como principal línea la atención de mujeres, niñas y niños, adolescentes y grupos vulnerables. De tal manera que todas y cada una de las acciones fueron orientadas al desarrollo integral del municipio y sus 21 localidades. El sistema DIF de Tepeaca, a través del área jurídica, proporcionó atención profesional en materia familiar, de manera totalmente gratuita a más de 3.320 personas en temas de patria potestad, obligación alimentaria, derecho de visita y correspondencia, derechos accesorios, entre otros. A fin de otorgar y fortalecer la seguridad para las familias tepeaquenses, así como dar certeza jurídica, se ha trabajado de manera coordinada con autoridades judiciales, administrativas y ministeriales, brindando 132 apoyos. Con ello, refrendamos el trabajo y comunicación en equipo con todas las autoridades municipales, locales, estatales y federales. DIF de Tepeaca, preocupado por recuperar el tejido social y familiar a fin de erradicar la violencia que existe en los hogares dentro del municipio y a fin de generar acciones que contribuyan a una vida libre de violencia, ha canalizado sus esfuerzos para que alcancen el reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Por ello, se ha beneficiado a más de 10.000 personas con pláticas en temas de prevención y atención de la violencia en la familia. La impartición de estas pláticas estuvieron a cargo del área de atención psicológica, además del trabajo de la mano con diferentes instituciones educativas. Como parte de nuestros compromisos, orientamos nuestras acciones a la atención de la violencia familiar y buscamos en todo momento contribuir a la seguridad de niñas, niños, adolescentes y personas en situaciones de vulnerabilidad a través de un equipo multidisciplinario, que es la Clínica de Prevención y Atención al Maltrato CLIPAM, del Sistema Municipal DIF Tepeaca, que ha atendido de manera integral 81 reportes de maltrato, brindando apoyo inmediato en beneficio de más de 800 tepeaquenses, facilitando asistencia social y jurídica. En materia jurídica, se proporcionó certidumbre en temas de cuidado familiar y de protección, logrando generar 74 constancias de cuidados familiares en beneficios de más de 370 personas. Asimismo, se ha buscado que las familias del municipio puedan resolver sus conflictos familiares a través de la mediación con el objetivo de auxiliar a la población a resolver las diferentes formas pacíficas, recatando la retección familiar y evitando llegar a procesos judiciales. De esta manera, se logró la firma de 235 convenios de mediación de más de 1.000 familias. En hagas de garantizar los derechos de la niñez tepeaquense y en cumplimiento con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo fracción tercera, con fecha 20 de diciembre de 2021, el Sistema Municipal de Tepeaca toma protesta de las y los integrantes del Sistema de Protección Integral de Niñas y Niños. La integración del Sistema Municipal de Tepeaca procura el cuidado de los derechos humanos de más de 28.200 menores de edad pertenecientes al municipio. En este sentido, con fecha el 2 de febrero del 2022, se llevó a cabo la primera sesión de disciplina municipal, en la que se autoriza la creación de las comisiones, la de prevención y erradicación del trabajo infantil y la de primera infancia. Para continuar con acciones integrales en atención a la población y seguir preveniendo, así como creando conciencias sobre un tema tan delicado como lo es la violencia contra la mujer, se realizó el proyecto Día Naranja, retomando las acciones desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas ONU en 1999, a través del cual el 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y que en la actualidad este movimiento se utiliza para sensibilizar a la población sobre la violencia que sufren las mujeres en su entorno social, laboral, educativo y familiar. Por ello, en la actualidad, el 25 de cada mes forma parte del proyecto denominado Campaña Naranja, Únete, puesta en marcha en el 2008 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene como objetivo la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. En este sentido, se realizaron 12 pláticas, incluyendo la cabecera municipal y las juntas auxiliares de San Bartolomé, Guayapan, San José Carpinteros, Álvaro Obregón, Santiago Acaclán, San Hipólito Xochiltenango, San Pablo Actipan, Santa María Oxtotipan, San Felipe Tenestepec, en beneficio de más de 30 mil mujeres del municipio. La violencia no es un juego. A las niñas, señoritas y mujeres de Tepeaca no se les toca, no se les grita. En mí siempre tendrán una mano, un hogar y un refugio. No están solas. Y aquí quiero agradecer a mis amigas y amigos que me han apoyado en dar las conferencias y pláticas. Gracias, licenciada Fanny Meraz, licenciada Itandewi Rodríguez, licenciada Pilar Trejo, doctor Oscar Aldana, licenciada Nathalie Hernández, licenciada Sabine Madagán, una gran aliada amiga, doctora Norma Estela Pimentel y al ingeniero Jocelyn Paredes. Gracias por su cariño, apoyo y dedicación. Sé que siempre podremos contar con ustedes y poder seguir trabajando con el corazón por nuestras mujeres. Gracias por estar aquí conmigo y ser testigos de los resultados. De igual manera, quiero agradecerles a las regidoras y regidores, síndico municipal, secretarios, director y titulares del Honorable Ayuntamiento, por su acompañamiento y compromiso de trabajo, en conjunto con nuestro sistema DIF. Estén enterados que toda labor emprendida en equipo es enfocada en mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Igual, saludo con mucho afecto a todos nuestros invitados especiales que me ofrecen la distinción de acompañarme, a autoridades federales, estatales y locales, a los expresidentes municipales. Saluda con mucho cariño al Club de Rotarios, autoridades educativas, autoridades eclesiásticas, a mis amigos maestros jubilados y a los miembros cronistas de Tepeaca. Gracias, amigos, por hacer de Tepeaca un bello municipio. Gracias, de forma muy especial, a nuestras ciudadanas presidentas honorarias de nuestras comunidades. Asimismo, a nuestros ciudadanos presidentes auxiliares e inspectores auxiliares, hombres y mujeres, con mucho amor a la tierra donde nacieron. Y siempre, con el ánimo de trabajar en conjunto, para el beneficio de nuestras y nuestros tepeaquenses, siempre contarán conmigo y sé que yo con ustedes. Gracias, amigos, por estar aquí y acompañarme hoy. De igual manera, quiero agradecer la presencia y apoyo incondicional que me ha dado la Fundación Huerta Espinosa en el trayecto de este año. Actividades son mis amigos y aliados. Gracias, siempre por acompañarme en todo momento. Gracias. Reunirse es un comienzo. Permanecer juntos es el proyecto y trabajar juntos es el éxito. Me llena de orgullo informar que hoy somos el significado de sueños cumplidos, de esperanzas que se viven en nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos, que acuden a nuestras fisioterapeutas, a nuestros psicólogos, a nuestros médicos y a todos los que conformamos esta gran familia. Muchas veces se dice que DIF es la cara noble o lo bonito de una administración, y lo es. Pero detrás de todo ello hay experiencias, vivencias y corazones frágiles que nunca paran, que no se detienen, que siguen, porque también somos la fortaleza para muchas familias. Somos el refugio y somos el refugio y somos en quienes se encuentran no solo un servicio, sino una segunda familia de cientos de pacientes que día a día acuden a nuestro CRIF con sueños y esperanzas. El sistema DIF municipal, a través de la coordinación de salud de nuestro DIF, ha brindado atención con un enfoque de sentido humano para mejorar las condiciones de salud de las familias tepeaquenses. Desde la presencia de una vida digna y con calidad, por ello contamos con áreas especializadas en terapia física, terapia psicológica, terapia de lenguaje y terapia ocupacional. Asimismo, contamos con el servicio del sistema de transporte adaptado para personas con discapacidad, CITRADIF y estancia de día llamada La Casa del Agüe. Gracias a la atención que se brinda por parte del área de terapia física y rehabilitación, en este primer año de administración, mujeres, niñas, niños, adolescentes, han tenido la oportunidad de recibir atención médica digna en materia de rehabilitación y fisioterapia, de manera accesible, con especialistas certificados y atención de calidad, ya que con el apoyo del personal de fisioterapia se brindó atención de más de 14.900 fisioterapias a pacientes de la región. Hemos implementado, a través del área de psicología, desde octubre del 2021 a la fecha, un programa de terapia de lenguaje y terapia ocupacional, atendiendo niñas y niños y personas con problemas de habla, de la cual se iniciaron terapias de rehabilitación que permitan evaluar y diagnosticar alteraciones de voz, audición, lenguaje y trastornos de motricidad oral, con el objetivo de aplicar un tratamiento terapéutico, que ayuda a corregir y mejorar el desarrollo del lenguaje de las personas que lo requieren, de tal manera que se ha brindado más de 1.800 terapias de lenguaje, en que respecto a la terapia ocupacional, se implementaron acciones enfocadas a la aplicación de técnicas terapéuticas, que permitan restaurar la funcionalidad de las personas, brindándoles mayor autonomía y calidez de vida. Es así, que durante este periodo, se han aplicado más de 620 terapias de estimulación temprana, para que cada paciente tenga la oportunidad de reincorporarse a su vida laboral, educativa y personal. Es importante mencionar que cada terapia se ha realizado con un marco y modelo ocupacional, de acuerdo a sus estudios, sin dejar a un lado los intereses personales de cada paciente, siempre brindándoles independencia y autonomía, a fin de reforzar el autoestima. La salud física también debe estar relacionada al tratamiento y cuidado de la salud emocional, por ello, a través del área de atención psicológica, y con la finalidad de ayudar a las personas con problemas sociales e individuales, se han brindado terapias de pareja, terapias individuales y terapias grupales, abordando temáticas como el proceso de duelo, ansiedad, depresión, conductas de riesgo, abuso de sustancias, problemas alimenticios, putin, acoso escolar, violencia y equidad de género. De tal manera, brindamos un total de más de 4.130 terapias. Adicionalmente, hemos trabajado arduamente con instituciones educativas, brindando pláticas sobre salud emocional, lenguaje y terapia ocupacional, así como en las instalaciones del CRI, beneficiando a más de 12.000 tepeaquenses. Me llena de mucho orgullo anunciar a lo largo de este año, lleno de retos, brindamos más de 23.800 terapias a nuestros tepeaquenses. No son cifras, son sueños, que hemos visto cumplirse, y hemos sido testigos de los cambios de vida. La salud física también debe estar relacionada al tratamiento y cuidado de la salud emocional. Por ello, a través del área de atención psicológica y con la finalidad de ayudar a las personas en problemáticas sociales, se han brindado terapias de pareja, a más de 4.130 terapias en el estado, acá en el municipio. Adicionalmente, hemos trabajado arduamente con instituciones educativas, brindando pláticas sobre salud emocional, lenguaje, terapia ocupacional, así como en las instalaciones del CRI, beneficiando a más de 12.000 tepeaquenses. Me llena de mucho orgullo anunciar que a lo largo de este año nos hemos comprometido a trabajar ardua, con todo el corazón. Debemos trabajar juntos para garantizar la distribución equitativa de la riqueza, las oportunidades y el poder de nuestra sociedad. Sé muy bien que el trabajo en equipo nos enriquece, como profesionales, dando las perspectivas que tal vez nunca hubiéramos pensado. Para DIF Tepeaca no solo es dar una caja de insumos alimentarios, más bien es sinónimo de entrega de empeño y amor por las personas que más lo necesitan. Con el objetivo de fortalecer el estado de nutrición de la población vulnerable dentro del municipio, el sistema municipal DIF de Tepeaca, en colaboración con el sistema DIF estatal, buscó durante este primer periodo de administración que las necesidades alimentarias de la población más necesitadas se cubrirán. Por ello, se gestionó el apoyo para más de 5.000 familias a través de diferentes programas alimenticios. En este sentido, con el programa de apoyo alimentario a mujeres embarazadas en periodo de lactancia, se ha buscado mejorar la nutrición de niñas y niños menores de 2 años, de mujeres embarazadas y madres en lactancia, entregando 5.934 apoyos alimentarios. En apoyo de los pequeños de 2 a 3 años de edad, a través del programa Iniciando una Correcta Nutrición Inconut, se hizo entrega de más de 5.300 apoyos alimentarios. Las personas con discapacidad son una de nuestras prioridades, como DIF estatal y municipal, y con el programa de apoyo alimentario a personas con discapacidad, se han entregado 4.565 paquetes alimentarios, como apoyo directo a las personas adultas mayores, se proporcionaron más de 1.180 apoyos alimentarios. Trabajar con el corazón significa contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y niños hasta los 13 años, con algún grado de desnutrición. Es una tarea que nos preocupa y ocupa. Es así que mediante el programa Rescate Nutrición, se han distribuido en las 21 comunidades, más de 900 paquetes alimentarios, ayudando a que cada día exista mejor calidad alimentaria en las familias tepeaquenses. Con el objetivo de que personas que padecen cáncer reciban el apoyo necesario para contribuir a una mejor calidad de vida por parte del programa de apoyo alimentario a niñas, niños, adolescentes y adultos que padecen cáncer, se han entregado 200 paquetes alimentarios. Y sé que tenemos aliados en el DIF estatal que nos ayudarán a seguir luchando por una vida llena de amor y de paz. Todos estos apoyos han permitido fortalecer la protección de la salud en materia nutrida, con la entrega de más de mil apoyos alimenticios, a fin de lograr un desarrollo integral e incluyente para las familias tepeaquenses. No hay que olvidar que el apoyo a los grupos más vulnerables es una preocupación diaria, de tal manera que a través de nuestro DIF Tepeaca se han buscado acciones que permitan combatir el rezago social de la población de Tepeaca, buscando siempre trabajar de acuerdo al eje 3 del gobierno municipal, brindando atención con calidad humana y en medidas de trabajar de acuerdo a los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, como lo es el objetivo 1, cero hambre. Por ello, se ha trabajado arduamente en el mantenimiento y mejora de los desayunadores, modalidad caliente y frío, en un trabajo coordinado con el sistema estatal DIF. Es así que se han realizado supervisiones constantes dentro de los 28 desayunadores escolares, modalidad caliente, a fin de verificar el trabajo realizado por parte de los comités de cada una de las instituciones que reciben este apoyo, verificando en todo momento que se cuente con las medidas sanitarias en la preparación de alimentos. Gracias al trabajo realizado, hoy contamos con más de 3 mil beneficiarios directos. En nuestros 26 desayunadores, modalidad frío, se han realizado supervisiones para verificar que las y los beneficiarios reciban realmente su apoyo, logrando llegar a 2 mil 700 beneficiarios directos. Es importante mencionar que se trabaja de manera integral y conjunta en los desayunadores, vigilando que la alimentación que se da a la ciudadanía de Tepeaca por parte de esos programas cuente con las medidas necesarias para una correcta nutrición y que de esta manera van a mejorar su calidad de vida. Es así que adicionalmente se han impartido pláticas y capacitaciones del programa CEDIF Puebla Nutrida, beneficiando a más de 5 mil 400 personas. De igual manera, trabajamos en la atención de adultos mayores a través de las estancias de día con las que cuenta el municipio y los de plata, los centenarios y la casa del agua, en las cuales se imparten pláticas, talleres y actividades a los usuarios. En este sentido, se han proporcionado más de 9 mil 990 raciones, beneficiando a nuestros abuelitos y personas que se acercan a los diferentes talleres que se imparten dentro de estas estancias. Este trabajo se ha realizado de manera conjunta con las instituciones que participan en los programas de desayunadores, siempre actuando de manera cabal y transparente. Por ello, y como muestra del acuerdo manejo de los recursos y programas que se trabaja a través del sistema DIT municipal de Tepeaca, la Escuela Primaria Coctemo de la localidad de San Cristóbal Los Nava participó en la décima cuarta edición del Premio Nacional Concurso de Contraloría Social 2022 en la categoría Acciones de Vigilancia en la Gestión Pública, dando experiencia y propuestas de mejora, transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción. Con esto, reafirmamos nuestro compromiso con todas las instituciones educativas para que se les capaciten el adecuado manejo de los programas de asistencia social. Las recetas no dicen nada. La clave está en aprender las técnicas. Capacitar a la población en diferentes áreas para así poder reactivar la economía familiar después de una pandemia que nos azotó ha sido una ardua, pero muy noble tarea que nos emprendimos en DIT municipal a través del Centro de Capacitación y Desarrollo SECARE. Es así que el apoyo a la ciudadanía debe plantearse desde un enfoque integral en el cual se brinden mecanismos que les permitan tener acceso a mejores oportunidades. Por esta razón, dentro de SECADE, hemos generado acciones de vinculación con más de 13 de las 21 comunidades, en las cuales se han impartido más de 36 cursos y talleres en el área de belleza, informática, gastronomía, inglés, carpintería, zumba, corte y confección, beneficiando a más de 18 mil personas. Es un trabajo coordinado con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla y CATEB. Se impartieron talleres en el área textil a 110 personas. Adicionalmente, a los talleres que se imparten dentro de SECADE, se brindaron jornadas de servicios en materia de estilismo y belleza, beneficiando a más de 2 mil tepeaquenses, tanto de las 21 comunidades como de la cabecera municipal. El día de hoy, quiero felicitar a todas aquellas y aquellos que se capacitaron en nuestro centro y lograron emprender su propio negocio o han adquirido algún puesto laboral, pues ustedes son casas de éxito. Enhorabuena porque son el claro ejemplo de cuando se quiere, se puede. porque saben que la constancia y el esfuerzo dan buenos y mejores resultados. Hoy, son quienes proveen a su familia y siguen en lucha por una vida más digna. Felicidades. El día de hoy, quiero, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer es una de las principales causas de muerte en México. El número de personas que padecen esta enfermedad ha crecido año con año. El principal tratamiento para combatir esta enfermedad es a través de la quimioterapia, tratamiento que si bien ayuda a combatir este padecimiento, también afecta las células benignas del cuerpo, lo que ocasiona la afectación de los folículos pilosos, razón por la cual los pacientes tratados con quimioterapia pierden el cabello, situación que en muchas ocasiones afecta la autoestima de las y los pacientes, sobre todo cuando se trata de niños o niñas, lo que hace que pierdan confianza en ellos mismos, afectando de manera significativa su vida cotidiana. De esta manera, una peluca oncológica puede convertirse en una herramienta que ayude al paciente a recuperar la seguridad en ellos mismos, mejorando notablemente su estado de ánimo. Por esta razón, nuestro sistema DIF-TPH, desde el año 2021, implementó como una de sus principales acciones el programa denominado Trenzatón, con el cual buscamos recolectar año con año trenzas, donadas por la sociedad. Y este año y en el año juntamos más de 380 trenzas de mujeres y hombres que participaron a fin de lograr que a través de DIF se confeccionaran pelucas oncológicas. Gracias a todos por donar. Gracias. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudar a levantarse. Como parte de la responsabilidad social, el sistema DIF-municipal de Tepeaca tiene con el desarrollo social de la población y adicionalmente contribuir con el cuidado del medio ambiente. durante estos 365 días de trabajo se han recolectado más de 2 millones de tapitas, mismas que han sido donadas al Banco de Tapitas AC con la finalidad de apoyar a generar recursos económicos para apoyar a diferentes programas de atención a menores de 21 años con diagnóstico de cáncer. Por otra parte, a fin de colaborar con el logro del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible ODS y la Agenda 2030, el sistema DIF-municipal Tepeaca en un trabajo coordinado con la Red Internacional de Promotores ODS firmaron un convenio en colaboración a fin de lograr que se prueba la asistencia, cooperación e intercambio recíproco entre partes para el cumplimiento de las metas de los 10 objetivos de desarrollo sostenibles planteadas a nivel nacional. Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instalar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, adoptar medidas para promover la prosperidad y proteger el planeta. El día 8 de junio del 2022 firmamos convenio con el Club de Rotarios de Tepeaca con la intención de generar alianzas que permitan llevar a cabo jornadas de salud, jornadas de auditivos, asimismo se gestionó el reequipamiento de consultorio dental para poder atender a los pacientes que día a día se acercan a nuestras instalaciones buscando este beneficio. Quiero reconocer el apoyo del Club Rotario de Tepeaca por gestionar en coordinación con nuestra institución 200 sillas de ruedas para personas con parálisis cerebral infantil. Muchas gracias. En convenio con el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades con alumnos que realizan su servicio social y prácticas clínicas hemos logrado favorecer a miles de tepeaquenses con fisioterapias, terapias de lenguaje así como terapias ocupacionales en busca de brindar más y mejores oportunidades para niñez de Tepeaca logramos a través de la Fundación Cinepolis y gracias al programa Vamos Todos al Cine llevar a niñas y niños de la Escuela Ignacio Zaragoza de la Comunidad Álvaro Obregón a disfrutar de una función de cine. En materia educativa de igual forma se realizaron convenios con el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca para poder tener pasantes en las carreras de Medicina Derecho y Odontología en el DIF Municipal logrando hacer jornadas de salud jurídicas en las comunidades de San Bartolomé Guayapan y San José Carpinteros atendiendo a más de mil personas de la misma manera se fortalecen lazos con el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca quienes han apoyado al sistema DIF Municipal con jóvenes de servicio social y prácticas profesionales para llevar a cabo los talleres que se imparten en el Centro de Capacitación y Desarrollo. Agradezco al Director Ingeniero Gabriela Vendaño Marzoa por apoyar y sumarse a la lucha contra las desigualdades gracias Director en DIF tiene siempre las puertas abiertas. En el año 2022 firmamos adhesión del Manifiesto América 2030 donde nos comprometimos a implementar los 10 principios del Pacto Mundial de ONU que se reconocen en documentos finales y resoluciones intergubernamentales y que nos otorgó el nombramiento de Embajadora de la Paz en conjunto con mi esposo el Presidente Constitucional de Tepeaca Maestro José Huerta Espinosa. La inclusión va más allá del dicho nosotros pusimos manos a la obra y pasamos a los hechos por ello seguiremos apoyando en este sentido al Centro de Atención Múltiple Vicente Suárez Ferrer en coordinación con nuestro DIF Tepeaca llevaron a la competencia deportiva de CAMPS organizada en el municipio hermano de Tehuacán donde nuestros niños y niñas calificaron obteniendo primero segundo y tercer lugar en diferentes ramas de la competencia quiero felicitar a estas hermosas niñas y niños por su destacada participación felicidades actualmente el garantizar la subsistencia de alimentos en los hogares depende de una compleja trama de la cual el consumidor es el más afectado debido al modelo que se emplea en producirlos por ello en DIF Municipal de Tepeaca se implementó el taller huerto urbano en casa que consta de capacitaciones al público en general donde se les enseña a plantar lechuga cebolla coliflor jitomate tomate hierbabuena entre muchas otras para que todo esto se replique en los hogares de nuestros tepeaquenses y con ello lograr la sustentabilidad alimentaria de las familias el desarrollo de la niñez tepeaquense es suma importancia por el trabajo que realiza el sistema DIF de Tepeaca en este sentido se implementó el programa denominado sea un rey mago programa que busca apadrinar a una niña o niño perteneciente a alguna de las 21 comunidades que no cuenta con la oportunidad de ser visitado por los reyes magos con la finalidad de que la persona que apadrina pueda cumplir con su carta de reyes magos es así que se acantó con la participación del personal del ayuntamiento asociaciones y público en general quienes apadrinaron a más de 200 niñas y niños a quienes les cumplieron sus sueños de recibir un juguete este 6 de enero gracias Dios les bendiga y ayude por tener un buen corazón gracias ha sido un recorrido breve pero de grandes logros de sueños cumplidos y de la construcción de nuevas metas todos quienes hoy escuchan han sido son y serán nuestro motivo nuestro impulso y la razón de nuestro trabajo su cariño y confianza es la energía que nos mueve sus necesidades sus sentimientos y expectativas son nuestras este año no estará exento de retos pero estamos unidos y listos para enfrentarlos la continuidad debe seguir por el bien de todas y todos agradezco al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que en paz descanse y que Dios lo tenga en su santa gloria y a su esposa la señora Rosario Orozco Caballero quien en su momento me apoyaron y aprobaron lo que será el próximo y primer complejo regional de rehabilitación integral de la familia Crifan en el cual se atenderán a más de 23 municipios de la región en asuntos de rehabilitación salud y certeza jurídica sé muy bien del compromiso que tiene nuestra presidenta estatal del DIF Puebla y te pido tu apoyo querida presidenta Gabi que le des continuidad por el equipamiento de este gran proyecto que beneficia a cientos y miles de poblanos agradezco al Cabildo y a mi esposo por aprobar este recurso de más de 4 millones de pesos en beneficio de Tepeaca y la región muchas gracias quiero agradecer a mi equipo DIF a la coordinación de alimentos a la coordinación jurídica a mi bella coordinación de salud a SECADE y todo el equipo DIF porque sin ustedes nada sería posible gracias familia DIF gracias por estar a la altura gracias son muchas las manos y los corazones con los cuales vamos a seguir luchando y haciendo que las cosas sucedan gracias a todos por caminar de la mano con la gente y trabajando con el corazón sobran motivos para decirle a Dios gracias mi vida es sobra de su bendición gracias familia Huerta Espinosa por ser también mi familia a mi suegro le agradezco su respeto y cariño por su ejemplo de trabajo y constancia gracias a mi hermosa suegra por ser una bendición en mi vida por sus oraciones y su gran amor a mi familia gracias Tete por ser compañera de batallas y por estar siempre presente Blanca y Rigo por ser unos maravillosos cuñados a mis sobrinos que los amo con todo mi corazón gracias a mis padres que me enseñaron los valores que siempre he utilizado para abrirme paso en este mundo desde muy temprano su amor incondicional me enseñó que tenía voz papá no solamente hoy te traigo en mi mente vives en mi corazón solamente tú sabes las batallas que han vencido y que hemos vencido juntos sigues aquí señalándome el camino me guías y acompañas en todo momento voy a honrar tu paso por la vida voy a honrar tu nombre mi papá fue un gran hombre y así lo seguiré recordando eres mi ángel de la guarda mamá de ti recibí los mejores regalos la vida y el amor infinito gracias por enseñarme a ser valiente por darme el impulso de alcanzar lo imposible porque siempre estuviste junto a mí en los momentos buenos y en los más difíciles aún cuando tus fuerzas se agotaban orgullosa de ser parte de ti eres una mujer increíble y siempre serás mi gran maestra de vida David y Mago han estado cuando más los he necesitado han llorado conmigo me han apoyado en cada sueño en cada momento de mi historia y desde que tengo memoria siempre han sido mi amistad más grande y leal gracias por tantas cosas que han vivido conmigo mi Nachito mi amor chiquito me robaste el corazón desde el primer día gracias por enseñarme que los imposibles no existen mis hijos Majo y Chucho decir que me brillan los ojos cuando los veo se queda corto ustedes hacen que me brille el alma gracias por todas las veces que con un abrazo me han curado el corazón ustedes son mi soporte mi fortaleza mi inspiración diaria son la historia más linda que Dios escribió en mi vida que sus acciones demuestren de que está hecho su corazón los amo para siempre Pepe mi amor que alegría me da compartir tantos momentos contigo te admiro eres un ejemplo de superación y determinación tus palabras y tus hechos hablan por ti mismo gracias por cuidarme por respetarme por amarme y por acompañarme en todo momento volvemos muy alto y que nada nos detenga porque para nosotros no existen imposibles por siempre serás el amor de mi vida tepeaquenses hoy refrendo mi compromiso con ustedes de seguir luchando por nuestras niñas y niños nuestros jóvenes mujeres y hombres nuestros adultos mayores por el desarrollo integral y una mejor calidad de vida en nuestro bello tepeaca por el progreso de nuestra tierra la cual amamos y orgullosos estamos porque vamos a seguir trabajando con el corazón muchas gracias escuchen fuerte el aplauso damas y caballeros para este primer informe de actividades que rindió la maestra Rebeca Sánchez González ¡Gracias! 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 le pedimos a todas y todos ustedes tomen sus lugares estamos estamos y caballeros con las acciones del día a día vive tepeaca y todos nosotros en este momento escuchemos con atención la contestación a este primer informe de actividades por parte del presidente constitucional del honorable ayuntamiento municipal de tepeaca maestro José Huerta Espinosa para quien pida un fuerte y caluroso aplauso muy buenas tardes a todos queridos paisanos de tepeaca sin duda es un excelente día para mí para mi familia y también en verdad después de luchar tantos años después de tocar tantas puertas y ahora que tenemos la oportunidad de poder servirle a la tierra que nos vio nacer me siento muy orgulloso muy contento muy satisfecho de tenerte a mi lado Rebe muchas gracias te felicito por todo tu trabajo agradezco de forma muy especial la presencia de una tepeaquense que ahora junto a un hombre que es incansable trabajan por nuestro estado le pido presidenta honoraria el patronato del CEDIF le doy un abrazo muy solidario y un saludo a nuestro señor gobernador licenciado José Solomón Céspedes Pedrina seas bienvenido a tu casa y bueno esta mesa está este presidium está llena lleno de de mujeres que sin duda en el estado representa muy bien a muchas mujeres de de este poblanas mexicanas agradezco la presencia de la diputada Mónica Silva de la diputada Nora este Merino así como de la ciudad Coral Castillo de Cañedo mujeres extraordinarias que trabajan y luchan todos los días por el estado enhorabuena bienvenidas aplausos 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 y bueno en esa contestación quiero leerles a todos y cada uno de ustedes algo que que es la declaración de los principios de Morena de nuestro querido partido y dice no hay nada más noble no hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos por mínimo que sea la felicidad también se puede hallar cuando se actúa en beneficio de los otros todos los vecinos todos los compañeros de estudio o de trabajo cuando se hace algo por la colonia el pueblo o el país estos actos nos reivindican como género humano forman comunidad construyen ciudadanía y hacen de este mundo un lugar un poco mejor algo que tanto necesitamos más allá de fotos más allá de palabras más allá de discursos lo que necesitamos son hechos en esta vida nos da la oportunidad ¿sí? de poder ayudar a alguien que tal vez sufre cáncer a alguien que no puede caminar a una madre a un padre que siente desesperación por sus hijos sin duda Rebe eres esa mujer que se compromete eres esa mujer que en verdad tiene un gran corazón gracias en verdad porque no te hablo como esposo te hablo como presidente municipal te hablo como como equipo porque cuando nos comprometemos o nos comprometimos con TPEACA nos comprometimos al 100% agradezco a mis hijos a Maju y a Chucho por la comprensión que tienen para con nosotros porque su mamá y yo somos de 24-7 y vamos a estar pendientes del municipio los tres años que nos confirieron gracias en verdad gracias a la familia gracias suegra gracias a todos a todos los presentes a todos los amigos que muchas veces pues no tenemos la oportunidad de tener esa convivencia que antes teníamos pero que sin duda nos está dando la vida algo más grande y algo más oportuno que es la satisfacción a todo tu equipo que te acompaña Rebe quiero decirles que el municipio es testigo de que este trabajo es importante y con la determinación que demuestras en esa conformación de hombres y mujeres que tienen un compromiso con Tepeaca los habitantes han generado acciones de desarrollo y lo más importante del bienestar de las familias de nuestro municipio siempre se ha dado prioridad a las niñas a los niños a los adolescentes a las mujeres a las personas de tercera edad y a todos los grupos vulnerables gracias Rebe porque eres la mujer que todos los días les pregunto que me pongo como me veo gracias porque me das esa confianza gracias porque me escuchas ya en el tema personal y gracias gracias por ser tú porque ahora la palabra mujer empoderada está muy de moda pero más allá de la palabra la palabra mujer una palabra muy fuerte una palabra que para mí que para mí en el ejemplo de mi madre de mi hija de mis hermanos de muchas de ustedes y en Sobre Ti Rebe representa el compromiso representa el liderazgo y lo que representa a mí es la oportunidad de ese compromiso de que seas tú y puedas ser libre gracias por trabajar y que sin duda no me preocupo que el sistema DIF está en muy buenas manos que el sistema DIF sin duda piensa en todos los tepeaquenses tú y yo no buscamos reconocimientos lo que buscamos es honrar a nuestros padres es honrar a nuestra familia es honrar a la gente que confía en nosotros muchas gracias a todos los que nos dieron la oportunidad de poder servirles como humanos podremos tener defectos sin duda pero lo que sí les podemos decir es que como familia tenemos un gran corazón de agradecimiento para toda la gente de Tepeaca gracias Rebe por ser ese lado que guía a nuestra familia que hemos formado con mucho amor con mucho cariño sobre todo respeto gracias por haberme la oportunidad de dirigirme a ti con mucho orgullo en frente de tantas personas honorables gracias Tepeaca por todo lo que nos regalan gracias Tepeaca por hacernos humanos a todos los presidentes auxiliares a todos sus esposas muchas gracias porque siempre han recibido Rebe con mucho cariño y con mucho respeto y es algo que les agradezco en verdad muchas gracias a Cruz Rotarios a Cruz Roja a los más jubilados a toda la sociedad en general en verdad eso es lo que necesitamos los tepeaquenses estar unidos y estar sumados a un gran proyecto gracias a todos los expresidentes a todos los exdiputados gracias a todas las personas que han tenido una participación social altruista yo los invito a que puedan visitar el DIF a que se puedan sumar a que podamos hacer todos algo juntos sin duda veo grandes personas que han trabajado y que trabajarán por el bienestar del municipio gracias a todo el cabildo gracias compañeros regidores secretario síndico gracias a todos y cada uno de ustedes porque ese es el tepeaca que vivimos ese es el tepeaca de nuestra realidad y ese es el tepeaca que le dejaremos a nuestros seres queridos a nuestros hijos a nuestros nietos y a las futuras generaciones gracias Rebe por hacer el tepeaca que soñamos y que sin duda pondremos nuestro oriento de arena a la presidenta del DIF en verdad estamos muy contentos de que a los tepeaquén se les vaya bien muy grato y se lo he dicho al señor gobernador que sin duda pasarán a la historia y eso nos llena de orgullo porque tepeaca ya en todo el estado se está distinguiendo por cultura por turismo por obras porque ahora tenemos un gobernador tepeaquense pero también tepeaca pero también tepeaca se está distinguiendo por la calidad que tenemos los tepeaquenses yo me siento orgulloso de mi esposa me siento orgulloso de mi familia y les pido que todos nos sintamos orgullosos como tepeaquenses de lo que somos y de lo que vivimos y que si alguien hace un esfuerzo por brindar la oportunidad a alguien más todos nos sumemos a una sola causa que se llama tepeaca veo al doctor Indalesio y siempre recuerdo no un gran hombre y tengo la veía la foto que me pidió doctor se la voy a dar y me recuerdo a su papá a don José Centeno Reyes que sin duda es un gran ejemplo y veo a don René y veo a Francisco Jiménez Villa y veo tantos veo a Leti Vélez veo a Nacho o sea veo a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes ha representado en mí un ejemplo muchas gracias ahora les digo a todos los que han apoyado al DIF a los que han venido a dar pláticas veo al doctor acá sentado gracias en verdad muchas gracias porque jamás ha cobrado un solo peso y nos ha llenado de mucho así como todas las ponentes que han venido a dar a dar testimonio y a dar fe a dar fe de que uniendo esfuerzos bueno no es no es mi informe verdad perdón Rebe pero me emociona me emociona el poder expresarme contigo para terminar amigos quiero decirles que uniendo esfuerzos las diferentes niveles de gobierno el gobierno federal si el gobierno estatal dignamente representado por la señora Gaby Bonilla el gobierno municipal dignamente representado por mi esposa haciendo un gran equipo y sumando a la sociedad le pedimos en verdad señora Gaby que nos pueda ayudar a concretar el CRIFAN ya se lo comuniqué al señor gobernador los regidores ya saben del proyecto y yo creo que esto hará que TPEACA en verdad tenga un legado ahora con toda la región y que el legado de ustedes con el legado del municipio podamos cambiar vidas no solamente en nuestro TPEACA 21 comunidades sino ahora en toda la región le pedimos con el corazón en la mano nos puedan apoyar y puedan equipar ese CRIFAN y por parte de este cabildo destinaremos los recursos necesarios para hacer obras que sean del beneficio para todos enhorabuena Rebe gracias 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 por este por este informe por este informe de este año gracias a toda la población a todo TPEACA enhorabuena gracias y las palabras que me dijiste lo sé y sabes que es bien correspondida te amo gracias agradecimos las palabras del presidente constitucional del honorable ayuntamiento municipal de TPEACA maestro José Huerta Espinosa damas y caballeros en este momento escuchemos el mensaje que dirige la presidenta del patronato del sistema estatal DIP Gaby Bonilla para quien pide un fuerte y caluroso aplauso muy buenas tardes a todas y todos ustedes amigos y amigas salido saludo a las autoridades que nos acompañan gracias presidenta del DIP de TPEACA Rebeca Sánchez González por la invitación a este informe saludo igualmente al presidente municipal Pepe Huerta Espinosa gracias presidente por todas tus atenciones saludo a mis amigas diputadas Nora Mónica muchas gracias señora Coral gracias por acompañarnos saludo también a regidoras a regidoras síndico secretario al equipo presente y pasado del DIP TPEACA ustedes son el motor de esta institución y un caluroso saludo a todas y todos ustedes amigas y amigos por sus muestras de cariño que sin duda me alegran el corazón muchas gracias la dignidad gracias gracias la dignidad es el trato que hace sentir a las personas que son amadas e importantes si queremos una sociedad de valores tratemos a todas las personas con dignidad es un gusto regresar a casa y saludar a tanta gente querida con quienes hemos caminado en muchas ocasiones siempre con el firme propósito de servir al prójimo con el corazón quiero decirles paisanas y paisanos que donde quiera que vamos es un orgullo poner el nombre de TPEACA en alto como TPEACA no hay dos así que siéntanse orgullosos de nuestra querida tierra aprovecho para transmitirles un saludo muy afectuoso que me pidió hacer llegar mi esposo amigo de todas y todos ustedes el gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina quien no se encuentra presente físicamente pero si de todo corazón gracias hoy escuché con atención los avances que se han llevado a cabo en el DIF de nuestro municipio en beneficio de todas y todos ustedes hace poco más de cuatro años iniciamos la transformación de TPEACA en esa misma época el gobernador Barbosa que en paz descanse y a doña Charito les tocó hacer historia transformando un sistema político que necesitaba cortar de raíz el mal pasado para allanar el camino que hoy nos permite con ustedes un mejor futuro la vida nos pone de frente la oportunidad de poder hacer más por las personas de nuestro estado y que mejor que trabajar por todas y todos ustedes por quienes tengo tanto cariño y un gran compromiso el DIF TPEACA siempre estará presente en mi corazón muestra de ello es el equipo que entregamos para esa ampliación del CRI y los 54 aparatos ortopédicos que seguramente brindarán una mejor calidad de vida a las y los beneficiarios he tenido la fortuna de coincidir con pequeños gracias he tenido la fortuna de coincidir con pequeños en otros centros de rehabilitación y escuchar de viva voz que gracias a la atención que reciben en el DIF TPEACA desde hace algunos años su mejoría ha sido considerable son muchas las necesidades y no siempre pudimos no siempre podemos cumplir con todas ellas pero cada sonrisa de la gente que recibe un beneficio de esta dependencia nos debe comprometer y motivar por hacer más por los demás quiero igualmente agradecer desde aquí el gran apoyo que hemos recibido del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y claro del gobernador Sergio Salomón que nos ha permitido trabajar con un ritmo y una ruta clara llevando los programas y servicios de esta noble institución a todas las regiones de nuestro estado le deseo a Rebeca y a su equipo del DIF que tengan un gran éxito si le va bien al DIF le va bien a TPEACA servir a los demás con dignidad no tiene precio llena el corazón y el espíritu de bendiciones y cosas positivas dignidad es una palabra muy poderosa que conlleva el compromiso de todas y todos por trabajar y tratar a las personas con respeto y humanidad la dignidad se contagia la acción de dar respetando el valor de cada uno fortalece la cohesión social y contribuye al desarrollo de una sociedad consciente más justa e igualitaria provoquemos en cada persona esa felicidad de sentirse digna y tomada en cuenta los invito a sumarse con más fuerza por esta noble causa nuestro estado necesita de todas y todos ustedes hagámoslo juntos hagámoslo con el corazón por Puebla muchísimas gracias agradecemos las palabras de la presidenta del patronato Gaby Bonilla les pido a las autoridades se queden de pie para la fotografía oficial y que se escuche fuerte el aplauso invitamos a todas y todos ustedes a que permanezcan en sus lugares invitamos a Presidium a pasar a esta entrega de apoyos por parte del sistema estatal a la derecha de contagia un poco daddy a la hora a la misma pauta homen di Gracias.